Con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Jorge. Junto con César Campos, Jorge León Benavides, vamos a desarrollar el presente programa como todos los fines de semana. A ver, para empezar, hemos tenido esta semana el Perú Mining Business, que es un evento que se realiza exclusivo para los clientes de Rumbo Minero Revista. Y este evento se ha desarrollado con diversas autoridades, economistas, politólogos. La verdad que ha sido muy interesante, es una herramienta muy importante para los clientes de Rumbo Minero. Bueno, también tenemos un especial sobre Mining and Minerals Hall de España, que va a ser muy importante. ¿Qué más tenemos, César? También tenemos que hablar un poco de lo que ha pasado con el ministro Mucho. Ciertamente, a propósito de Perú Mining Business, hay que decir que fue la última actividad pública que tuvo el anterior ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, que fue censurado esta semana. Nosotros aquí le hemos expresado nuestra solidaridad, porque la lectura política, Jorge, me parece que es clara. Es una cabeza que está entregando el gobierno para efectos de poder ser contemplativos con ese sector del Parlamento Nacional, que quiere extender el reinfo y que quiere avalar, por supuesto, la minería ilegal. No a la informal. En eso siempre nosotros también hemos sido claros. Lamentablemente, el poco expertise, a lo mejor, del ingeniero Rómulo Mucho sobre la política, no le permitió entender lo que se anticipaba. Y que además ya tenía el antecedente, creo yo, al momento en que el gobierno le impone al directorio de Petro Perú, cuando él, se supone, debía avalar más bien la propuesta que había hecho el anterior titular de esta empresa estatal, del señor Oliver Stahl. Yo creo que es una situación que complica al gobierno y no a los personajes como el ingeniero Rómulo Mucho, que nadie ha dudado que tenía todas las categorías suficientes para poder ser un buen titular. De acuerdo. Ahora, justamente para hablar del tema que menciona César, tenemos como invitado al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Y vamos a ahondar un poco, sobre todo, muchos televidentes nos escriben sobre, no sé si comparar MAPE con REINFO, pero por lo menos, porque parece ser que sí podrían, ojo, habría que investigar bien, pero parece que sí podrían estar juntas. Es que el registro forma parte de todo que pretende la ley MAPE, más bien ordenar, como había dicho el ingeniero Mucho. Y podrían aprobarse las dos, entonces. Habrá que preguntarle a la... Una cosa está incorporada a la otra. Así es. Carlos Herrera Descalzi, entonces no podrían aprobarse. Entonces es un llamado también al Congreso, ¿no? Hay que poner las barbas en remojo, ¿no? ¿A quiénes estamos ayudando? Realmente a los artesanales, la minería ilegal está descontrolada. Ojo con eso. No se trata, saco un ministro, ya tengo una cabeza y ahora meto el REINFO. Ojo con chequear también la comisión, la comisión que va a aprobar el MAPE para pasarla al Pleno. Dicen que ya no alcanza el tiempo. Hay que tomar las decisiones con tranquilidad, ¿no? Y lo mejor para que esto no siga proliferando de la manera tan agresiva y tan delincuencial que está proliferando. Por supuesto, hay que ayudar a los mineros artesanales y a la pequeña minería. Hay que ayudarlos, pero no hay que dejarnos llevar por los violentos. Hay que tener mucho cuidado. Bien, vamos a las principales noticias mineras de la semana. Gracias a Gabriela Chico. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Entre septiembre y octubre, los proyectos Tambomayo de Guanaventura y Pocajirca de Minera Peñoles obtuvieron la autorización de inicio de exploración y se sumaron a otras tres iniciativas que cuentan con luz verde para iniciar perforaciones. La lista se completa con Weyay de Vala Exploration Perú, Kelcaya de Macusani Yellow Cake y Palca de Compañía Minera Poderosa. En conjunto, estos proyectos demandan una inversión de 87.8 millones de dólares, según detalla el último boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas. El presidente del directorio de PetroPerú, Alejandro Narváez, aseguró que el año 2025 será crucial para la petrolera estatal con el objetivo de empezar a generar ganancias y recuperar terreno perdido como parte de una profunda reestructuración financiera y de ajustes en la gestión empresarial. PetroPerú cerrará este año con menores pérdidas de las proyectadas. Además, el 2025 será un excelente año para la empresa. Vamos a mostrar cifras en azul. Esa es nuestra proyección Índico Narváez. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Nos encontramos ahora con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. El tema, ingeniero, es que nos pueda explicar un poco, se habla en muchos canales, en muchos periodistas, hablando, obviamente, del reinfo y de la ley MAPE. Lo que quisiera es que nos haga, de repente, una comparación de ambos para entender, para que el público pueda entender un poco qué es el reinfo y qué es MAPE y por qué una de ellas sería la mejor opción en este momento o no. Claro. En ambos casos son los procesos por los cuales el Estado tiene que controlar las actividades de minería. La minería tiene, digamos, cuatro escalas. Entonces, las dos mayores están controladas bajo el tubo general de minería y se requiere controlar las dos menores, que son la minería artesanal y la pequeña minería. Por varias razones, ¿no? Entonces, para ellos se han ideado varios sistemas. Uno de ellos, que parte del año 2012, cuando lo que se trataba era principalmente evitar el daño ambiental, mirando el escenario de Madre de Dios y también de Puno y otros escenarios, termina en el año 2016-2017 en el reinfo. ¿Qué viene a ser el reinfo? Viene a ser un esquema por el cual les dice a la minería informal, que son los pequeños mineros y los mineros artesanales, que ellos tienen que formalizarse y que reciben un plazo para formalizarse. Y que la ventaja que les dan es que mientras transcurre el plazo hasta que lleguen a formalizarse, van a poder seguir ejerciendo. O sea, no van a tener que esperar formalizarse para ejercer, sino van a ejercer desde un inicio y así no cortarles sus actividades económicas. Entonces, se establecen plazos y se establecen condiciones. Las condiciones básicas son, tienen que tener los derechos sobre el mineral que van a extraer. ¿Sobre el suelo? Sobre el subsuelo. Tienen que tener el derecho sobre el suelo para poder extraer el mineral. Tienen que cuidar las aguas. No deben trabajar en áreas prohibidas. Quien trabaja en áreas prohibidas deja de ser informal y pasa a ser ilegal. Y el quinto punto es tener un instrumento ambiental sobre el cual dan cuenta, es decir, que van procediendo bien. Y comienza ese proceso. Y ese proceso es el que no tiene nunca cuándo terminar. Y se extiende, y se extiende, y se extiende. Y ahí para las autoridades, el hecho de tener un papel que diga reinfo es que estoy en proceso de, por 12 años, 8 años y lo que sea. Claro. ¿Por qué sería mejor la ley MAPE? La ley MAPE es una modernización de eso. Ha pasado mucha agua bajo los puentes en todo este tiempo, entonces ha incorporado esos elementos, ha modernizado algunas cosas y da algunas propuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el punto neurálgico? ¿Por qué no pueden obtener el reinfo? Y eso lo escucha uno de los pequeños mineros. No pueden obtener el reinfo porque el propietario de la concesión no les quiere firmar el contrato. O lo que expresan es que les ponen exigencias muy grandes para firmar el contrato. Entonces ya están en un área, están trabajando en un área, pero es un área que tiene concesión. Y para tener la legalidad necesitan tener el permiso del concesionario. Eso es lo que no logran obtener. Porque no logran un acercamiento, no logran concordar condiciones. Ese es el punto difícil. Y sobre ese punto difícil se establece un concepto que para mí es un concepto que no puede olvidarse. Ellos lo que dicen desde su óptica, desde su punto de vista, dicen la gran cantidad del territorio nacional está concesionada. Está concesionada a las grandes mineras y no los trabajan. Y a nosotros que los queremos trabajar y que los necesitamos, que es nuestra actividad ancestral y que de ello viven nuestras familias, no nos deja. Y no nos podemos poner de acuerdo. Ese es el fondo del tema. Entonces, tras aquellos que son informales, que son los pequeños artesanales, esos son los que están en las calles hoy día, esos son los que están cerrando, se esconden los ilegales, que son delincuentes, y que han llegado incluso al desafío abierto al Estado, desafío armado, cuando han entrado, han matado, en el caso de Patás, que han llegado a la... O sea, a esos son los que hay que combatir. Entonces, hay que tener la claridad de ver cómo sin esperar demasiado se combate a los segundos, se identifica a los segundos, y se ve cómo resolver el problema de los primeros. El tema es clarísimo, ingeniero, y creo que nadie escapa de lo que usted ha descrito, y ese es el marco legal, propuestas para poder enmendar lo que ha sido el filtro de la minería ilegal a través del reinfo. Pero todo esto ha derivado en la censura del ministro Rómulo Mucho, y esto hay que darle una lectura política también, porque usted ha sido ministro de Energía y Minas, sabe las implicancias que puede tener esto. Incluso implicancias para iniciativas, como lo que vamos a conversar con usted, respecto a la industria petroquímica, que se han presentado ante el ministerio, y que ahora nos suma un desconcierto saber que el Congreso ha tomado una determinación, desde el punto de vista de muchos, precipitada, pero acorde también a los intereses de la minería ilegal. ¿Cuál es esa lectura que tiene usted? Claro, la lectura que yo tengo es de que la ley demoró demasiado en salir, pero es que los plazos que ha consumido la ley eran casi plazos mínimos, porque no es que el Ministerio de Energía y Minas elabora un documento y lo presenta. Esa ley involucra no solamente al Ministerio de Energía y Minas, hay varios otros ministerios, Berbigracia, El Ambiente, que no pueden estar al margen de esa ley. Entonces, esa ley tiene que ser aprobada también por otros sectores, por otros despachos, y eso toma un tiempo. Es un tiempo en que se conversa, se discute, etcétera, ¿no? A más de que debería haber tenido la oportunidad de conversar con las partes que están involucradas. Entonces, eso tomó un proceso, y el proceso yo creo que ha sido el proceso real, es lo que realmente toma. Quizás el ministro mucho fue sumamente optimista al plantear los plazos. Quizás pensó que el plazo era lo que le iba a él tomar, exigir en su cartera que el documento salga, pero no podía tener control sobre las otras carteras. Entonces, pero por otro lado, el plazo del reinfo vence. Y así como detrás del reinfo está la minería ilegal que hay que combatir, también detrás del reinfo está un problema social. Si me remito a los documentos de las personas que se han inscrito en el reinfo, las cifras, si mal no recuerdo, han llegado a algo así como 86 mil personas. 86 mil personas me dice a mí que el orden de magnitud de los pequeños mineros y mineros artesanales está en los 100 mil, en las 100 mil personas. Entonces, 100 mil personas son 100 mil familias. 100 mil familias que viven de eso, que viven ancestralmente de eso, no es pequeño problema. Y hay que resolverles el tema. Y tienen una capacidad de hacer fuerza. Es más, son los electores, y en muchos casos son los que han sostenido las campañas de gente que hoy día está en el Congreso. De acuerdo. Ahora, en otro aspecto, factores internacionales que se han presentado en los últimos años, tales como el conflicto entre Rusia y Ucrania, la sequía que afectó la cuenca hidrográfica que alimenta el canal de Panamá, la pandemia producida, como todos sabemos, el COVID-19, entre otros aspectos, han afectado los sectores agrícola y minero en nuestro país, debido a que somos importadores netos de productos como uria y nitrato de amonio. Estos insumos provienen de países que enfrentan inestabilidad política y social. ¿Cuánto hemos avanzado en este sector y qué ha pasado luego de que la presidenta Dina Boluarte en su discurso de fiestas patrias del 2023 anunciara la construcción de una planta, como sabemos, petroquímica? Yo quisiera remitirme un poco más atrás porque tiene un impacto directo sobre este tema. O sea, si mal no recuerdo, fue en una reunión APEC anterior cuando estaba el entonces presidente Alan García y él dio un mensaje a los mandatarios que nos visitaron diciéndoles que el Perú tenía una gran cantidad de gas, encima barato y que los invitaba a invertir. Y a consecuencia de eso, llegaron hasta cinco empresas que estaban dispuestas a invertir en petroquímica. Y cada una de esas inversiones, como mínimo, era mil millones de dólares. Tuve la ocasión de conversar con dos de ellas. Incluso dos de ellas me solicitaron asesoría sobre el tema. Finalmente se cerró el ciclo. Cuando llegaron todas, la primera sorpresa es que no había gas para todos. Entonces que había una cantidad de gas, creo que eran 150 millones de pies cúbicos por día y eso daba para una de ellas y para la mitad de otras, pero no daba para las cinco. Entonces había que concursar por el gas. Finalmente fue una la ganadora, pasó un tiempo y nunca se cerró el proyecto y nunca tuvimos el tema de la petroquímica. Y la petroquímica es fundamental y tenía unas ventajas enormes. Recuerdo también de esa época un tema que era bien importante y esto tiene que ver con la petroquímica del etano, donde nosotros teníamos un etano que lo exportábamos o lo vendíamos o lo quemábamos en el país por ahí a un dólar el millón de BTU. Y en Brasil había una petroquímica que se hacía con gasolina para poder tener etano de esa gasolina y lo hacían con una inversión a un costo de la materia prima de 25 dólares el millón de BTU. O sea, 25 contra 1. Estaba el mercado, estaba el producto, el costo, nunca lo pudimos desarrollar. Se nos ha ido pasando el tiempo. Entonces cuando hablamos de estos años, estamos hablando del año 2008, 2009. Pero tenemos el decreto legislativo 1686, que estableció un marco en octubre pasado. ¿Qué nos hace falta para finalizar? Porque el tiempo es corto. Sí, tenemos... Para promover las inversiones en petroquímica. Primero, la promoción de petroquímica debe ser para toda la petroquímica. Dar las facilidades para todo. Por mí, yo diría darle las facilidades no solo a la petroquímica, absolutamente a todo. Absolutamente a todo, porque necesitamos inversiones. Pero hay un segundo tema hoy en día. ¿Cuál es el horizonte de reservas de gas que tenemos? Porque si vamos a firmar un contrato con petroquímica, quien venga a invertir va a querer tener 30 años de suministro. ¿Inversión en exploración? Va a necesitar el gas, una cantidad determinada y un precio determinado a lo largo de 30 años. De acuerdo. Y la pregunta es, ¿lo tenemos? De acuerdo. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por estar... Siempre se nos queda muy corto el tiempo. Lo invitaremos nuevamente, porque son temas técnicos, pero importantes para que conozca el Perú sobre la importancia de diversos sectores. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos.